Rivotril, 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 la droga se está dueñando de mí Rivotril, 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 tengo pastillas para dormir Rivotril, Rivotril, la droga se está dueñando de mí Rivotril, 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 tengo pastillas para dormir Drogado, tirado, sin dormir, tengo putas en mi fandom, el VIP Hablan mal y nos buscan para un feed, lo que soñaban yo lo conseguí Lo malo se va con el Rivotril, a nadie contestó el móvil A no ser que sean negocios, a no ser que sean putas o socios Mira como me dejaste, por ti soy todo un desastre No estoy aquí por la fama, a mí ya me conocen desde antes Solo quiero muchos Anax, eso las heridas me sana Voy lento pero la tengo clara, voy con tu puta y paso por tu cara Te escuché nombrarme pa' entrar a un club Tengo una foto tuya de Snoop Es obvio que todo cambia, hasta toco cambiar el Whatsapp Si juego siempre voy con la 10, me fomo un kilo de gres No son anzuelos, son el pez, estaba cortando coca y me pidió el juez Ah, mezclo sanas con jodeín, muéstrame tu disco y ni hazme reír Esto es droga fresca, es de Medellín, ellos lo que hacen lo copiaron de mi Suenan como un puto fan, pa' salir con plata tenemos el plan Voy a paso lento y sin afán, te lo explico yo, te lo explica mi clan Ribotril, 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 la droga se está dueñando de mi Ribotril, 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 tengo pastillas para dormir Ribotril, 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 la droga se está dueñando de mi Ribotril, 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 tengo pastillas para dormir No puedo con esto, tanta pastilla me causa receso Me gusta el exceso, toda grandeza requiere su esfuerzo Es un dope continuo, la pico, la huelo y mis penas alivio También me la trago, con limón la estalla y mi mente yo embriago Me gustan las drogas, me gustan las penas No me hueles de money si no la tenés No te molestes si progreso tú ves Bendigo ese día en que en esto yo entré La puedes hueler, tragarla también Y si te la fumas te va a enloquecer Son 12 me gesto, eso lo puré Ten siempre seguro que no mentiré Mierda prohibida pa' menores No se sienten ya los dolores Andaba en píldoras por montones Nosotros ni no los doctores Tableros no sobran cuantas quiere usted Tuve mucha droga y nunca jugué ayer Solo me parché con un pan a reír Tanto que tenía lo dejé pa' humil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!